Lo individual viene de la mano cuando se trata de hacer algo grupal primero que nada. En este caso, como lo he mencionado a algunos colegas de ustedes, mi cabeza hoy por hoy está solamente pensando en hacer bien las cosas en la selección y yo sé que lo demás viene. Primero hay que ganarse un cupo, no he estado los últimos dos o tres partidos con la selección por algunos motivos, lesión y todo lo demás, problemas en el equipo ya con el permiso de trabajo y todo. Pero bueno, contento hoy por la nueva oportunidad que me regala y pensando obviamente en los partidos amistosos que vienen y luego, bueno, queremos salir campeones ya creo que ya de una vez por todas. Se espera mucho esa selección en la Copa de Oro y bueno, vamos a trabajar pensando en hacer las cosas bien. ¿Cuál es esa prisa que está haciendo? Bueno, lo que pasa es que primero que nada hay que respetar porque yo tengo un contrato todavía en el Black Bull. Ellos me extienden una cláusula que teníamos dentro del contrato de un año más y bueno, estamos haciendo todo lo posible para poderme desvincular de eso de alguna u otra forma. Estamos esperando también respuestas de qué va a pasar con el permiso de trabajo en Inglaterra y si fuera de una forma u otra, bueno, tengo un contrato de por medio pero ellos saben ya de que no quiero jugar obviamente en una tercera división, una League One pensando más que todo en poder seguir en la selección, seguir en la eliminatoria y todas las cosas que vienen porque si fuera por el resto de las cosas es una liga muy, muy competitiva casi que igual o muy superior inclusive a la liga aquí de Costa Rica pero bueno, vamos a llevar las cosas con calma necesito por lo menos una o dos semanas más para dejar las cosas bien claras y bueno, muy agradecido con las personas también que se me han acercado en este caso de equipos, ¿verdad? José, además de esa prisa, ¿a otro equipo se le ha acercado? Bueno, hay algunas cosas ahí, ¿verdad? Como le digo, no me ha gustado inclusive en algunos momentos hablar más de la cuenta porque al final se pueden dar o no, dependo de las circunstancias que sucedan en Inglaterra pero bueno, hemos tenido algunas conversaciones con algunos equipos de acá y de afuera también y bueno, me genera confianza un poco también de tranquilidad porque bueno, saben el trabajo que a pesar de algunas cosas que viven negativas, ¿verdad? ¿Cuántas son prioridades de Europa? Sí, siempre va a ser, creo que el futbolista cuando uno sale quiere continuar porque uno se adapta a muchas cosas de, no sé cómo decirte, tal vez de comodidades, de mucho nivel, infraestructuras, cosas positivas que se tienen siempre en un simple entrenamiento que tal vez una alimentación, la parte cultural y todo es diferente pero bueno, no hay que cerrarle las puertas a nadie y más hoy por hoy en Costa Rica también que bueno, creo que hay tres equipos muy marcados hoy por hoy que están haciendo las cosas bien acá José, la prioridad es un equipo reconocido y sobre todo que se pueda mostrar para efectos de lo de la selección Sí, eso es lo que estoy pensando porque si no me quedaría ahí en el Blackpool tenemos algunas opciones también de manejarlo en la segunda división, en la Championship pero si no me dan el permiso de trabajo no me puedo quedar jugando en Inglaterra entonces de ahí que vienen, perdón, las posibilidades que se están abriendo de poder jugar afuera, obviamente lo que quiero pero si no es así, bueno, agradezco con los clubes que hoy por hoy me están tendiendo la mano Gracias por ver el video